Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ese cariño para El Salvador. Gracias por ese cariño para el Centro Tepeche. Los esperamos muy pronto por acá. Muchas gracias. En nombre de los siracuntos de Uruguay, la verdad que venimos desde tan lejos con un esfuerzo tremendo que ha hecho la municipalidad y toda la gente de la alcaldía que este bendito Centro Tepeche. Y aquí estamos esta noche. Ojalá todos se hayan ido conformes porque nosotros nos fuimos felices con el cariño que nos entregó El Salvador como siempre. Sabemos que somos parte de la familia de ustedes porque nuestras canciones están en el corazón de ustedes. Muchos han nacido con nuestras canciones. Muchos han enamorado con nuestras canciones. Así que una bendición muy grande que estuvo el alcalde de habernos traído y haber hecho de esto una confesión íntima entre ustedes y nosotros. Muchas gracias. Ojalá sea como dijeron ellos, las autoridades, que pronto estemos aquí. Un saludo muy grande a todos en Futepec y a todos en Salvador de parte de Los Hicacuntos.